Nos viene Cristina Alexander, Antonio Rodríguez también para... No, qué formal. Antonio Rodríguez también. Está bien, está bien, está bien. En esta edición de SportsCenter. O Cris y Toño nos pueden decir. Muy bien, de acuerdo. Sabes que el frío es problema de John Sutlip, que va a estar por supuesto en la cancha de Soldier Field. Bueno, pero nada como lo que vimos en el juego de Búfalo, también prácticamente hay una nevada impresionante. Ya está muy acostumbrado. Cris, hoy es la final femenil La Vuelta en dos horas. Y les vamos a recordar... Está bien extrañada esta noche justamente en La Vuelta, que será en su casa y en el Estadio Universitario, donde se espera que se llene también el 90% de aforo que se permite esta noche para la final de Vuelta. Y justamente viajamos hasta la Sultana del Norte con Héctor Tello. Héctor, qué gusto saludarte. Has estado justamente al pendiente de toda la acción. Te vimos en el BBVA ahora, hoy en el volcán. ¿Cómo se siente ahí el ambiente? ¿Y qué se dice de parte de los aficionados de Tigres que no tendrán hoy a Stephanie Mayor? Hola, Cris. Toño, gusto saludar a los amigos de SportsCenter. Evidentemente, ahí está... ...en nuestras redes sociales, en las cuentas de Instagram de ESPNMX y SportsCenter. Ahí los esperamos, Cris, y un servidor, porque vamos a estar hablando previo ya en unos minutos a la final femenil. Sí, exacto. Va a ser un partidazo en el ambiente. Ya quiero ver. Aparte, habrá que ver si se concreta el regreso como titular de Kati Martínez con el equipo de Tigres. ¿Pronóstico? Sería una historia increíble. Se fue por lesión, aquí le regresa para la final. ¿Pronóstico? Ay, yo creo que Tigres. Yo creo que Tigres, no lo digo con desilusión, simplemente lo digo porque es la fácil ir con Tigres. Totalmente de acuerdo, pero le voy a poner mi fichita a las rayas. Eso, Cris. Venga. Nos esperamos en las cuentas de Instagram de ayer. Ya no está tan mareado, Ciro, no se preocupen. Esa que tíe Messi, tanta cabriola, dije... Ojalá tuviéramos el control también para jugar. Pero bueno, vamos a hacer esto rápidamente. Richard, Manu, Ciro, vamos a votar también. A ver, solo quiero que me contesten con un sí o un no. Si el Paris Saint Germain va a ganar la Liga, Manu. Primero, lo único que le falta a FIFA, hablando de la duda o de una nueva lesión también es de Sergio Ramos. Con eso vamos a hacer una...